Vamos en los últimos minutos de la crónica matinal, pero antes queremos contarte una historia que está muy buena, que la adelantamos hace unos meses, ya hace casi dos meses. Claro, el 10 de marzo, nuestra compañera Mónica Malmoria allí cronicaba la aventura de estos jóvenes. Así es, andar liviano, así se llama la actividad, la acción que han lanzado León Trincheri y Nicolás Pérez, que desde Río Ceballos empezaron su viaje en bicicleta y hace dos meses te lo mostrábamos de la siguiente manera. Hemos venido hasta aquí, hasta Río Ceballos, donde nos hemos encontrado a ellos, que se van hasta Alaska, andando liviano, andar liviano se llama este proyecto. Ansioso, un poco de nervio, llegó el momento después de tanto organizar. Y esto surge de un gusto por el viaje y que nos quedaban cortas las vacaciones de 15 días y bueno, siempre dijimos cuando terminamos de subir queríamos recorrer a América, hasta que se nos cruzó por la cabeza la bici, por el gusto que tenemos los dos por la bici. Y nos parece que es una movilidad que no hace daño, sana, como para uno físicamente y para el ambiente también. Ganas de conocer y bueno, obviamente trabajar para poder sustentar el viaje. Muchas gracias y aprovechamos para decir que con esto nosotros tenemos un objetivo social que es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte ecosustentable y queremos promover también una vida en mayor contacto con la naturaleza, dejando la menor huella posible. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Nicolás, León, hace dos meses salieron en bici desde Río Ceballos a recorrer Latinoamérica rumbo a Alaska con un fin muy claro, ¿no? Promover el uso de la bici y dejar menos contaminación en nuestro mundo. Claro que sí, y andar liviano, como ellos dicen. ¿Y dónde estarán ahora? ¿Dónde estarán ahora? ¿Dónde están? A ver, ¿les preguntamos? Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ¿por dónde andan? ¿Por dónde lo está llevando este andar liviano? Y ahora estamos en Chosmalal, Neuquén. Qué lindo. Estamos acá hace unos tres días y hoy justo estamos en un ratito, salimos a la ruta y continuamos viajando. Bueno, ¿y qué han aprendido en esta travesía que están llevando adelante? Y bueno, hemos tenido muchas vivencias positivas con el contacto con la gente, la verdad que nos llevamos muchísimas sorpresas de gente que nos tira muy buena onda, nos hospeda, en cierta forma nos dan una mano inmensa. Nicolás, León, están yendo hacia el sur, hacia la Patagonia, ya están en Chosmalal, en Neuquén. Me quedo con una frase que dijeron ustedes en el móvil en vivo hace dos meses, que 15 días de vacaciones les parecía poco. ¿Cómo le están llevando ahora? Bien, 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 muy bien. Pasaron dos meses, ya ayer cumplimos dos meses y bueno, se pasó volando. Lo que tiene por ahí, no es cansador, pero una característica del viaje es como que todo el tiempo tenemos que estar investigando dónde vamos a dormir, dónde vamos a pasar la noche, qué ruta vamos a hacer en el día. Como que todos los días nos sorprende con algo nuevo, no tenemos tan organizado el día a día. Pero bueno, lindo, siempre van apareciendo buenas cosas, buenos lugares, gente que nos recibe muy bien. Así que teniendo buenas experiencias, está bueno. Y una mala experiencia que hayan tenido, porque siempre estamos mencionando lados positivos, ¿no? ¿Qué es la parte más oscura, mala o alguna dificultad que hayan tenido? Y, bueno, muchas veces el cansancio, el clima, nos ha tocado pedalear con lluvia, con frío, con mucho calor. Claro, pero bueno, es parte también del viaje. Por suerte, con las bicicletas no hemos tenido ningún problema, que eso era un punto importante. Lo que sí, bueno, en Mendoza hemos pinchado cualquier cantidad. Eso sí, con las rosetas que hay. Es característico de Mendoza un equipo de espina que, bueno, está en todos lados. Bueno, pero también hay viñedos, ¿no? Veamos el lado positivo. ¿No es más rico? Esa es la parte rica del viaje. León y Nicolás, y para aquellos que están viendo Crónica Matinal, que no se animan a andar liviano, que no se animan a lanzarse a la aventura, ¿qué le dicen? ¿Por qué deben hacerlo o por qué no hacerlo? Y yo les puedo recomendar que sí lo hagan, que es la parte más difícil de dar el primer paso. Pero una vez que estás ya de viaje, te das cuenta cómo las cosas se van dando de una forma diferente. Es medio misterioso, pero bueno, así pasa. Tiene todas las partes, para mí personalmente, tiene muchas partes lindas que opacan a veces las partes feas. Muy bien. León y Nicolás, le agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Comenzamos con el móvil en vivo el 10 de marzo, que parece ya que pasó un montón, dos meses, es un montón de tiempo. Sigan viaje, nos vamos a seguir acompañando aquí desde el Canal 10 y para llegar hasta Alaska, ¿no? Nada más y nada menos. Muchas gracias. Bueno, che, muchísimas gracias y bueno, ahí los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a andar liviano. Ahí vamos contando y mostrando todos los lugares que vamos conociendo y los lugares que vamos recorriendo. Gracias. Felicitaciones por lo que hacen, felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el lugar. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande.